Dos preguntas sobre la argentinidad más plena. Tu lugar en el mundo, en la Argentina, obviamente. ¿Tu lugar en la Argentina? My pan house in Miami. No, Capital Federal, Microcentro. El obelisco. Sí, sí, Reconquista y Corrientes. ¿Vivís en la ciudad o vivís en las afueras? No, vivo en Palermo, en Palermo viejo. ¿Ciudad, ciudad? Sí, sí, sí. ¿Barrio? Sí, 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 yo nací en Barrio Norte. Siempre viví por ahí porque mis padres no eran propietarios, alquilaban. Así que cada 18... En esa época eran contratos de 18 meses. ¿Te has mudado? Yo me mudé 16 veces. Me estás cargando. Y en cada casa mi mamá hacía un hogar. O sea, nosotros llegábamos con mi hermana y teníamos yo, la pequeña Lulú, en la mesita Lulú, mi hermana Isidorito. O sea, era nuestra casa. ¿Estaba todo...? Todo armado para que reconociéramos el hogar. Claro. Y bueno, ahora después de muchos años yo tengo mi propia casa. que está vivo en Palermo viejo. Este... No, no. Soy una loca de Buenos Aires. ¿Alguna qué? A Lulú y a Isidori. Tengo las revistas guardaditas. Sí, sí, sí. Y ese debe ser... O sea, no es un rasgo de la argentinidad, pero sí de la porteñitud. El hecho de mudarse todo el tiempo. No es una cosa muy de Buenos Aires. Bueno, en el interior no se da tanto, creo. Y no, porque me parece que hay menos... Es más estable. Claro, y viven más con las familias, hasta más grandes. Y menos especulación seguramente con el término de... Con la cuestión de los alquileres y los contactos. Pienso yo, no sé, por ahí estoy diciendo... No sé, yo con lo que tardo en armar la casa, ya en las veces que alquilé, nunca hice mi casa. Hasta que no tuve, fue imposible. Pero eso no importa porque la entrevistada no soy yo. Una más. Una pregunta te quiero hacer. Si pudieras conocer a un personaje de nuestra historia, ¿a quién te gustaría conocer? Charlar, no sé qué. O actuarla, o sea, hacer del personaje. Ah, bueno, ¿vos sabés que hace años me acercaba una propuesta que finalmente después leí unos textos en radio? Lola Mora. ¿Me muero? Sí. ¿Por qué te morís? Muero por Lola Mora. Bueno, mira, yo muero por Lalo Mir. ¡Ah! Te lo dijo. Me voy, me voy, me voy. ¿Quieres hacer un reportaje a Lola Mora? Podemos ir probando, chicos. Es una idea para la producción de Lola Argentina. Lola Mora, un símbolo del arte nacional y de la cosa femenina fuerte. Sí, de cierta rebeldía también. De hace mucho tiempo, ¿no? Que era a principios del siglo XX, calculo. Sí, sí, sí. Y siempre me fascinó ese personaje. O sea que si algún día sos Lola Mora, yo me ofrezco a entrevistarte. Bueno. A los ojos. Y después van viendo qué es lo que les pasa. ¿Eh? Bueno, ya veo, igual, no importa. Igual, eh, todo de... ¿Cómo era la palabra? De guau. ¿Cómo era? Guau. Todo es de guau. Todo es de guau. Bueno, llegó el momento. Llegó el momento del cuestionario. Sí, sí, sí. La pregunta Ana va a decirnos cuán argentina sos. Pero no tiembles. No, no tiembles. Nada te turbe, nada te espante. Te vamos a hacer tres preguntas. Carla te va a dar tres respuestas posibles. Es muy fácil y vos vas a decir cuál. Y esto nos va a decir si sos muy argentina, mezzo-argentina o poco argentina. No. Si te sale poco, nosotros lo arreglamos enseguida. Sí. No tenés ningún problema. Nada va a ser dudar de mi arreglada. Vamos todos a la pregunta número uno que dice, ¿cuál es la provincia de la República Argentina en la que más gente se casa? Y hay tres posibilidades. Es difícil esto, igual, quiero decir. Es difícil. Pero quiero que lo sepan. Te están tirando al bombo Muriel Santa Ana. Sí, sí, sí. Las opciones son... Pero no lo van a lograr. Formosa, Santa Cruz o Santa Fe. Yo pensaría en... ¿En qué pensás? Bueno, yo también... Lalo, estoy con vos. Del cabite, del cabite. Santa Cruz. No, porque dijimos del frío y del calor. Y en realidad la gente se amucha en el frío. Se amucha, pero ¿por qué se casa? Respuesta correcta, suma cuatro putas. Ah, ¿por qué se casan? Yo quiero que me digan el por qué. Para mí porque son menos. Muy bien, muy bien, es una respuesta. Perfecto. Entonces, en el promedio... Sí. Acá me dicen cucharita, cucharita, pero la cucharita no significa firmar papeles. No, pero calor. Yo también tengo calor, la cucharita, todo, pero no me casé. La cucharita lleva al... ¿Al casorio? Al matrimonio, al casorio, a la unión, a la parecitud. Hace siete años que estoy cuchariteando y nada, que Lalo te pido. Bueno, ya es hora de que... Pero vos sos más. Madre, vos ya está. Ya está, nena, ya está. Vamos a la segunda pregunta. Muy bien, gracias. ¿De qué origen era Catita, el recordado personaje de Nini Marshall? Y aquí vienen las posibilidades. ¿Era española, era italiana o era cubana? Lalo. Así no vale. Así no... Uy, yo le pongo la correcta. ¿Epañola, italiana, cubana? Pero es a matar. ¿Esto está chequeado? España, Italia o cubana. Bueno... Bueno... Puede ser, puede ser, puede ser. Italiana. No podés decir italiana. Boludo española. No. Es italiana. Yo no sabía que era italiana. Estoy aprendiendo yo haciendo este programa. Hay que confesar. Cuando uno no sabe, hay que decirlo. Hay que decirlo. No hay nada peor del argentino que te sabe con tú. No hay tiempo todo lo que no sé, porque quedarías tremendo. Odio, odio el repechazo. Ocho puntos. Lleva ocho puntos. Vamos. La tercera y última. ¿Puedo pedir, por favor, señor juez, que hagan algo acá? Porque esto es tremendo. Estoy transpirando el termostato. Date vuelta, date vuelta. No, no, voy a la pregunta y me doy vuelta. ¿Cómo se demuestra el amor correspondido en el código del mate? Ahí está, ¿eh? En el código del mate hay una cuestión. Pará, perdóname. Acá hay algo personal, porque las preguntas que le hicieron a Muriel Santa Ana son dificilísimas. Digamos las cosas como son. Bueno, porque yo soy muy inteligente. Yo giro. Y las respuestas son, ¿con un mate dulce, con un mate con café o con un mate bien espumoso? ¿Cómo se demuestra el amor correspondido en el código del mate? No tengo idea, pero me la juego con la tres. Mate espumoso. No vale. Muy bien. No vale, chicos, no vale. ¿Cómo se puede hacer? Apenas que estaban entornados ustedes dos. ¿Cómo es? Quiero saber cómo es. Nosotros tenemos un almacencito. Somos socios. ¿Qué hay acá? Tenemos un kiosco. Tenemos un kiosco polirrubro en la zona de Palermo. ¿Vos estás entregando de neistruchos? ¿Cómo es? Vamos a poner un parriposo. Nacionalidad de estruchos. Quiere que todo el mundo salga al día repentino. No se puede hacer. Qué risa. Bueno, sin faltar. ¿Cómo le va a dar? Sí, respondió todo correctamente. Le dio al ti. Es más que al ti. Es más argentina que todo no es otro punto. Se llama Muriel Santana. ¿Cómo no va a ser argentina? Me voy a poner que va a ser italiana. Ah, imagínate, claro. Les dije, cuenta la leyenda de mi familia que no se sabe si el apellido era junto o separado. Pero cuando mi abuelo vino, era canario, de las Islas Canarias, parece que se hizo el importante y dijo separado. Son dos palabras, como si fuera Bullrich Gaona, ¿viste? Pero puede ser de las dos maneras. Canarios son como españoles, digamos, en esencia lingüística. Sí, sí. Puede ser Santana conjunto o Santana separado. Claro, lo que pasa es que si lo llegas hoy por hoy a discutir a algún tío mío o a mi papá y... Que mata. Estuviste. Con esta mujer. Bueno, vos tenés que hacerle una pregunta muy importante. Sí, que no termino el programa. Upa. ¿Cómo dormís? La cara. Tengo la carita. Duermo muy bien. Duermo solamente con dos gotas de Johnson para bebés y boca abajo. Bueno, para que esas dos gotas no se sientan tan solas, Muriel, te vamos a regalar nuestra remera para dormir. ¡Ay, qué bueno! Entonces las gotas ya no estarán tristes. ¿Qué dice? Podés hacer cucharita. No solo soy perfecta con eso, que buenísimo. Y dormís unos días con esto y se te solucionan todos los problemas. Hoy, hoy la estreno. Me saco la foto y le ayudo a mi Facebook. No tengo que hacer. Está buenísimo. Gracias, por favor. Bueno, muchas gracias. No, la pasé más. ¡Bárbaro! Muchas gracias. Muchas gracias.